Buenas gente, varios usuarios tienen dificultades con los accesorios limited gratis, ya sea por los errores de la página o los mismos bots que agotan el accesorio muy rápido. Como consecuencia, varios usuarios se da la necesidad de usar estos bots. No hagas esto. Te enseñaré una forma más sencilla de conseguir estos accesorios gratis. Se trata de Roseal, una extensión de Google para Roblox. Tiene varias funciones muy buenas, pero hablaremos de una muy importante. Una nueva función que te permite ahorrar tiempo y conseguir los límites gratis con más probabilidades. Iremos a algún accesorio. Se ha agregado un botón. Si lo cliqueamos, refrescará la página del accesorio sin tener que recargar el navegador. Aquí tenemos un ejemplo. Obviamente, esto no te asegura un accesorio gratis, pero se aumenta las posibilidades, ya que la compra es inmediata, sin preguntar. Sobre todo, el End Alert Argument no existen en esta página. Agregar la extensión es sencilla. Si estás en PC, dirígete a Google y busca extensiones. Escribimos Roseal y agregamos al navegador. Y ya estaría. En móvil es casi lo mismo. En Play Store instala el navegador Kiwi. Abrimos el navegador. En Google buscamos extensiones y escribimos Roseal. Solo lo agregamos al navegador. Iniciamos sesión en Roblox y buscaremos algún accesorio límite gratis. Yo sinceramente pienso que en móvil es más sencillo que en PC. Antes de terminar, recuerda, instalar Roseal es bajo tu decisión. Ya algunos usuarios afirman que tiene virus, aunque la extensión es muy segura. Bueno, espero haberles ayudado. Mucha suerte.